Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de un bichote que controló por un buen tiempo los lirios del sur. Este sujeto era muy querido donde vivía. En el pasado había sido involucrado como sospechoso de varios asesinatos, cayéndose los casos por falta de pruebas. Anthony, o el gordo como era conocido, cometió el error de darle resguardo en su caserío a un sujeto que según la calle estuvo involucrado en el intento de asesinato de otro bichote muy poderoso de nombre Queque, fallando estos e hiriendo de gravedad a la esposa y al hijo de este, lo que enfureció a este temido delincuente quien le puso precio a la cabeza de Anthony luego de una discusión. Hablamos de Anthony alias El Gordo, bichote de los lirios del sur. José Antonio Arroyo Dides fue uno de los bichotes de los lirios del sur. Este fue acribillado en Ponce, en una balacera que se armó en la PR2 cuando fue emboscado. Anthony era líder y dueño de varios puntos de drogas en los lirios del sur. El mismo fue acribillado a tiros cuando iba manejando su vehículo. Se armó un intercambio de disparos de vehículo cuando iban transitando por la PR2, lo que fue una emboscada justo enfrente de las instalaciones de autoridad de acueductos y alcantarillados ubicados en el barrio El Tuque. Anthony en ese momento tenía unos 30 años de edad y estaba sin sus familiares, los cuales había dejado en el sector Playa Santa y cuando decidió ir a su casa como a las 6 de la tarde en su carro Toyota Corolla, lo interceptaron otros sicarios y lo acribillaron a tiro. El 911 Servicio de Emergencias lo asistió y aún tenía signos vitales. Le fueron dados los primeros auxilios y trasladado al hospital de Damas, pero allí perdió la vida y fue declarado muerto. Fue entonces al ocurrir este incidente que la policía intervino en ese sector activando una gran vigilancia policial, ya que aproximadamente dos bichotes que intentaban obtener el control de la zona de los lirios del sur habían comenzado a pelear por dicho lugar. Luego del fallecimiento, de Anthony o el gordo. Luego que Anthony falleciera, siguió la guerra, ya que unas cuatro personas más fueron asesinados de manera violenta en la zona, unos en el barrio Coto Laurel y otros en el barrio Palmarejo. En el barrio Palmarejo murieron dos jóvenes en horas de la madrugada. Esta pareja fue acribillada a tiros y pertenecían al cacerío de Ponce de León y tenían muy poco tiempo viviendo en los callejones. Se dice que la forma en que fallecieron la pareja de jóvenes fue que se metió un sicario al callejón a hacer bulla y cuando ellos salieron de su casa a ver qué sucedía, en ese mismo momento les dispararon. Se dice que los estaban buscando. Anthony, a quien también le llamaban el gordo, era el que controlaba en el residencial Los Lirios del Sur. De acuerdo a alguna información, afirmaron que Anthony y su ganga fueron los causantes de la muerte de un joven que eliminaron en el tuque en esos días. Supuestamente, Keke, otro bichote, discutió con Anthony el gordo y la pelea era porque éste le dio refugio a un tal mago en Los Lirios del Sur, pues Keke no lo quería en el amenazándolo con quitarle la vida, lo que ocasionó que una simple llamada de Keke activara sus gatilleros para que ordenaran la cabeza de Anthony. Luego que la orden fue cumplida por los sicarios, estos se dirigieron al residencial portuguesa, en donde a viva voz hicieron tremenda fiesta por haber eliminado a Anthony el gordo. Anthony fue mandado a eliminar por Keke. Todo sucedió un sábado, cuando Keke tomó venganza porque a su mujer, junto con su niño de 7 años, lo hirieron de bala. El 6-6 ya tenía información de que eliminarían a Anthony alias el gordo. Sabían de la amenaza que éste había recibido por parte de Keke y que los demás sicarios estaban dispuestos a arrancarle la cabeza, solo porque éste le dio alojamiento al sicario que fue responsable de haber herido a su mujer y a su niño. Le ofrecieron seguridad a Anthony y éste la rechazó. La mujer que fue víctima de 20 disparos era esposa de Keke y su niño de 7 años. Estuvieron mucho tiempo internos en el centro médico de Río Piedras, logrando recuperarse satisfactoriamente de las heridas. Fue cuando a los meses Anthony le dio alojamiento a los sicarios que hirieron a la dama y a su hijo, en la confusión cuando trataron de asesinar al bichote Keke que andaba en un Mercedes blanco. Y su combo tomó venganza, siendo asesinado Anthony por esto. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido porque bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.